Empecemos, voy a ponerle el nombre a mi proyecto, y mi proyecto va a ser facturación básica, básica, básica. Voy a cambiar de una vez mi formulario inicial, voy a cambiarle el nombre. Hagamos unas cuantas cositas interesantes para esto, pongámosle formulario, introducción. Ah, le quité la extensión, no le puedo quitar la extensión. Errores de este estilo, vamos a ver si cambio el identificador del archivo. Le quité la extensión, vp, ahí sí no hay problema. Listo, ya le cambié el nombre. Normalmente cuando usted abre un programa, ¿qué es lo primero que ve? Una pantallita con el nombre del programa, ¿sí o no? Cuando hablo Word, sale ahí esa ventanita chiquita que dice Microsoft Word, y algo que dice cargando, procesando, lo que sea, ¿sí o no? Algo así voy a hacer acá. Hola, buenos días. Te voy a hacer un formulario chiquito, pequeñito, que diga bienvenido al sistema. Bienvenido. Y pongámosle un label que por aquí diga sistema de facturación. Pongámoslo más grande. Con la propiedad Fonds. Listo. Se me fue la mano. Ya listo. Entonces el usuario apenas carga el formulario, ve eso, sistema de facturación. Y vamos a hacer que a los tres segunditos se cierre esa ventana y abra la otra grandotopa. Esto es como el comportamiento de un software normal. Algo así. Usted carga el programa. Le da la bienvenida. Este, por ejemplo, pide usuario y contraseña. También lo vamos a hacer a futuro. Pero la idea es, vean que todo software tiene un pantallazo inicial. Eso es lo que estoy creando, el pantallazo inicial. Mi pantallazo inicial ahorita no es más que sistema de facturación. Y a los tres segunditos te abra otra ventana. Para esos tres segunditos, para esos tres segunditos ¿qué necesito? Un cronómetro. Y un cronómetro aquí se llama timer. A ver acá. Un timer. ¿Y qué es el timer? Es un componente que desencadena un evento a intervalos definidos por el usuario. Intervalos definidos. Listo. Lo voy a meter por acá. Vean donde se anexa. Se anexa acá abajo. Ese timer tiene unas propiedades. Un nombre si está habilitado o no. Arranca deshabilitado. Tiene un intervalo y es la frecuencia de eventos. El tiempo. El tiempo. Vean cómo se comporta eso. Para ver ese timer voy a darle doble clic. Y él tiene un evento que se llama tic. ¿Qué es tic? Eso es un tic. ¿Cada cuánto se da el tic? El tic se da cada tantos milisegundos. Eso es el intervalo. Vamos a dejarlo ahí como está. Yo voy a poner por aquí otro label para que vean algo. Debe tener algo similar. No sé. Ah, o si no. Aquí en todos los... Ups. ¿Qué pasó acá? En todos los formularios. Ahí debe estar el objeto timer. Hablo ahí. Entonces lo que yo voy a hacer es que cada vez que se dé un tic voy a modificar ese label 2 que tengo ahí. Voy a cambiarle la propiedad text para que reciba de mi timer que reciba yo veo del timer 1 punto container laner santa tantatatatatata no, está como de la otra forma. Voy a definir una variable por acá. Y que esa variable arranque en cero. De aquí voy a poner un contador. y el timer que se habilite que esté habilitado. ¿Si lo ven? Ahí está funcionando el timer. ¿Cada cuánto se está moviendo esto? Cada tic. ¿Y qué es cada tic? Aquí dice 100 pongámoslo en 500. Entonces ¿qué significa ese tic? Ese intervalo. Milisegundos. Pongámoslo en mil. Entonces cada mil milisegundos se da un tic. ¿Y qué puse yo en el evento tic? En el evento tic puse al label 2 que es el que está ahí abajito a la propiedad text asígnele el valor de x que en cuanto empieza x ¿a dónde lo puse? Lo puse fuera del bloque para que pueda ser usado por todos los demás. Y le dije vea esta x arranca en cero y cada vez que se dé un tic incremente la variable x Eso genera esto. Ya tengo un temporizador. Entonces mi idea es que cuando abra el formulario él espere unos segunditos sistema de facturación y después pase a otra ventanita. ¿Listo? Ya eso es puro lujo. Puro capricho que se me ocurrió acá. ¿Listo? Entonces ¿Qué va a pasar acá? Ya está incrementando la variable x cada segundo. Cada tic. Entonces yo voy a validar ya no quiero mostrar eso. O sea solamente para que comprendieran el funcionamiento del timer. Yo lo que voy a validar acá es que si pasan unos cinco segundos ¿cómo valido cinco segundos? Fácil con la variable x y esta x vale cinco entonces por ahora vamos a mostrar un mensaje han pasado cinco segundos funcionó se da un evento en alguna circunstancia determinada ¿cierto? Entonces mi idea es que no mostremos el mensaje eso era para probar que esto funcionaba a los cinco segundos ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar otra ventana entonces creemos la otra ventana aquí en facturación clic derecho agregar otro Windows Forms ¿Qué se va a hacer? El FRM factura como tal factura listo hazlo ahí buenos días buenas tardes no vamos sistema de facturación listo que ya tenemos en este momento tenemos dos formularios lo que voy a hacer es que un formulario abra al otro para que un formulario abra al otro en el evento timer en el quinto tick que por lo que he configurado son cinco segundos ya nos vamos a mostrar un mensaje vamos a decirle al formulario factura voy a invocar el método show está ahí sistema de facturación bienvenido al sistema y a los cinco segundos ¿Qué pasó? abrió el otro aunque este está por detrás todavía ¿cierto? la idea es que me muestre este y se quite el otro ¿cierto? para lograr ese comportamiento además de que me lo muestre tengo otra alternativa yo necesito que al formulario actual o sea a mí me llame un método que se llame tengo una alternativa escóndalo escóndalo vamos pa' allá voy 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 pa' allá sí, sí no voy a acumular tanto tiene razón ¿si lo vieron? ¿dónde quedó el formulario de bienvenida al sistema? no, ya no aparece está oculto ¿si o no? nada más tengo uno el sistema de facturación entonces sin embargo está oculto lo que yo quiero es que como lo dice Sebas lo adecuado sería que se cierre ¿cómo se dice cerrar en inglés? tal cual tal cual sin embargo para Visual Basic va a pasar algo especial vamos a ver cinco segundos se debería abrir el otro y me debería cerrar a mí pero ¿qué pasó ahí? cerrar los dos me cerró los dos me cerró todo ¿saben por qué me cerró todo? porque hay un comportamiento predeterminado para el formulario inicial vamos a ver esto clic derecho en facturación propiedad esta ventana ya la habíamos explorado antes ¿cierto? lo único que había hecho antes es decirle cargue con el formulario uno o dos pero por acá abajo hay algo que se llama modo de apagado por defecto Visual Basic dice cuando me cierran el formulario de inicio ¿qué hago? me apago yo no quiero que me apague el sistema cuando me cierre el formulario de inicio no yo quiero que me apague esto cuando se cierre el último formulario el último eso significa estoy acá estoy en el intro no le he puesto el nombre adecuado al formulario por cierto todavía están por uno pongámosle el nombre que es este es el FRM intro listo que cuando me cuando me pasen cinco segundos me abra la factura y me cierre a mí damos la diferencia ups ¿qué pasó ahí? yo esperaba era ver y mi mensaje de bienvenida me lo tiré más que cambié el inicio no el intro que quede en el intro que quede en el intro listo sistema de facturación cinco segundos demasiado tiempo me muestra el otro me cierra el anterior pero ya no me cierra todo el aplicativo como pasaba antes listo funcionó bonito genial entonces vamos a tratar de llevarlo a práctica ¿qué tiene que hacer? repasemos los pasos primero apenas cargan el formulario saca uno solo uno y solo uno vamos a crearlo aquí otra vez voy a guardar este y si voy a retomarlo van a ver van a ver los pasos pulpitos les arrancan así en blanco con un solo formulario de una vez pongámosle el segundo formulario entonces clic derecho sobre la aplicación agregar windows forms vale el nombre de una vez hace formulario frm factura vale ahí entonces en el uno ¿qué me interesa en el uno? volvamos al uno poner un mensajito de bienvenida listo ahí está el mensaje lo configuran van a la propiedad font de ese de ese label ponen un poquito más grande ya luego le van a poner un timer buscan hacia abajo y en algún lugar encuentran timer lo traen él lo pone acá lo van a activar porque él inicialmente arranca inactivo enable false no enable true después doble clic al timer fuera del timer antes o sea aquí debajito del public class vamos a definir una variable x como entero y la vamos a inicializar en cero y cuando estemos acá cada vez que se dé un tick eso lo hace solito cada vez que haya un tick vamos a incrementar la variable x en uno y vamos a validar llegó al quinto tick o al cuarto entonces si eso pasa si esto pasa me van a cargar el otro formulario frm factura punto show es un método entonces tiene que es una función estar entre paréntesis más bien se le tiene que poner el paréntesis al final luego luego me tiene que cerrar a mi y después por acá por clic derecho propiedades deben decirle que el modo de apagado sea al cerrar formulario listo quedan claros los pasos que hay que hacer no entonces los voy a poner por aquí este no lo necesito es este vamos a repasar que necesito que el diseño tenga necesito el diseño necesito el código listo voy a poner todo más o menos visible ahí está todo entonces en este manicomio que deben hacer paso 1 tratemos de poner los pasos agregar ya van a agregar ya lo que van a agregar un nuevo formulario listo segundo diseñar no me sale la ñ no 164 ¿cierto? sale todo menos la ñ bueno no importa entonces me entienden diseñar la introducción y diseñar la introducción es poner el label y poner el timer bueno me entienden la idea ¿cierto? tercero programar el timer entonces le da doble clic ¿doble clic a quién? al timer para que salga esto y cuando salga esto programar el timer es definir la variable x y agregar este pequeño código y el cuarto paso ¿cuál es? el cuarto paso es cuarto definir propiedades ¿para qué? para que me pongan en el modo de apagado me cambien la opción al cerrar el formulario y listo y lo prueban ¿vale? ¿claro que hay que hacer? entonces lo vamos a hacer ya todo el ejercicio ¿claro que se hagan? ya lo que se hagan ¿claro que se hagan?